buenas noches amigas y amigos bueno pronóstico complicado este si los hay hace varios días les veníamos diciendo que íbamos a entrar en un periodo se acuerdan de 3 4 5 días de lluvia bueno lo estamos atravesando plenamente ya venimos de varios días de lluvia en diferentes lugares por supuesto bueno tuvimos algunas lluvias en el en la parte norte del suroeste del departamento digan el país en 4 y quédense con ese cuadrado que se forma abajo a la izquierda que es el suroeste del país bueno con la parte de arriba es bueno espero que lo entiendan y si no agarren un mapa y dieron 4 bueno amigas y amigos que te que viene ahora para la madrugada nuevamente viene lluvia bueno que es lo que estamos viendo viene lluvia viene tormenta qué zonas va a afectar estamos viendo que va a afectar los departamentos de colonia san jose soriano flores río negro paisandú quizá salto durazno tacuarembó y ribera a medida en que vayan pasando las horas se va a ir corriendo hacia el noreste verdad a ribera lo estará afectando en la entre la madrugada a primera hora de la mañana de mañana en principio estamos quedando libres de lluvia montevideo es el límite entre donde pueda llover y no en principio montevideo estaría quedando libre de lluvia también estaremos quedando libre de lluvias acá en canelones y por supuesto maldonado rocha 33 está bien al límite la valleja está bien al límite florida probablemente tenga algo de lluvia también así que por ahí viene la mano a los amigos que están haciendo feria en montevideo terminen la feria tranquilos no pasa absolutamente nada nuevo mañana la mañana a partir de media mañana y quizá un poco antes ingresan lluvias por el norte del país que van a estar afectando bueno los departamentos de artigas ribera atento artigas ribera puede ser severa la tormenta mañana y ya hacia el hacia el mediodía vamos a tener prácticamente todo el norte del país con lluvia y hacia la tarde toda esa lluvia va a bajar y vamos a tener gran parte del sur del país con lluvia a excepción del suroeste donde llegan las lluvias hoy mañana no van a estar espero haber sido claro y si no vuelvan a escucharlo porque viene complicado en definitiva y en criollo esta noche lluvia mañana lluvia los que podrían estar zafando podrían estar zafando serían las costas de montevideo canelones maldonado y rocha eso en esta noche y mañana en la tarde estaría zafando la costa de para costa no el departamento de colonia soriano san jose flores por ahí estarían zafando de la lluvia igual que bueno como ya les decimos montevideo canelones maldonado y rocha espero haber sido claro amigas y amigos a vivir el hoy a vivir el presente este bueno una gente por privado no sé cómo se han enterado nos preguntan si nosotros tiramos las cartas y es verdad pero eso es otra cosa que hacemos no tiene nada que ver con esto pero bueno nada me lo han preguntado y lo y lo comparto fue en algún momento les diremos de esa otra actividad pero nada nada que ver con esto y tampoco mezclamos los 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 tanto verdad hacemos hacemos varias cosas este igual si quieren yo les les puedo recomendar quien les tire bueno amigas y amigos a vivir el hoy a vivir el presente comienzan nueve años y para muchos es una nueva oportunidad yo hace tiempo les digo no esperes a que empiece un nuevo año para empezar algo nuevo el cambio de calendario es algo totalmente una cuestión totalmente política cultural y religiosa así no fue como empezó de todas maneras bueno si te parece que es una nueva oportunidad me parece muy bien que apoyo lo comparto y bueno aprovecha entonces a hacer eso nuevo toma los riesgos necesarios sé feliz anímate a ese nuevo trabajo es el estudio a ese nuevo amor esa nueva aventura a ese hobby que hace tiempo venís postergando esa actividad que te hace tiempo venís postergando que puede ser una lectura un libro un estudio un deporte una actividad nueva capaz que tiene ganas de empleado y hoy justo hay una historia de un hombre de 90 años que los 90 años decidió que quería estudiar pastelería para que cada vez que fuera su familia visitarlos esperarlos con un con un nuevo con una nueva torta con un nuevo postre un divino bueno sabes que de esas historias hay dos millones siempre estás a tiempo de hacer lo que quieras siempre estás a tiempo de hacer lo que quieras no te olvides de eso huy de esa gente que dice no que te vas a poner a esta altura del partido hace lo que vos tengas ganas hace lo que te hace feliz carajo te mando un beso grande y acordate el grupo te quiere te cuida y te aconseja quien duro el padrino del clima chao